Buenas tardes, yo quisiera decir que tengo demasiado que agradecer y la verdad creo que con las palabras siento que no lo voy a poder hacer porque para mí estar aquí en el lugar que estoy ha sido un sueño, yo jamás creí que lo iba a lograr y la verdad es que tengo que agradecerle a Dios porque ha sido una fortaleza para mí pero más tengo que agradecer es a mi madre que ella ha sido quien ha hecho de mí una buena persona y que me ha hecho fuerte, ella con sus exigencias me ha hecho llegar tan alto y también quiero agradecerle a cada uno de los profesores que estuvo desde que yo llegué al colegio y uno de ellos es mi querido profesor de dibujo que a él lo conozco desde el octavo y si yo me pongo a comparar y desde que yo entré hasta ahora me he dado cuenta que él ha dado una transformación total a mis estudios y eso ha sido gracias a él también a la profesora de lengua, a todos, en sí a todos los profesores, a todos tengo que agradecerles eso también, agradecerle a mi curso y a mis amados compañeros que yo no, yo bueno, antes de estar con ellos estaba en un paralelo diferente en el C y cuando me cambiaron al A no me agradaba mucho porque, bueno, no los conocía no los conocía lo suficiente, pero conforme iba pasando los años me di cuenta que son las mejores personas que pueden haber en el mundo y que cuando salgan aquí siempre los voy a llevar en mi corazón y también a alguien que es muy importante para mí, que es mi mejor amigo, yo y pues, creo que lo más importante de este día es que nos hemos dado cuenta que sí podemos alcanzar nuestras metas por lo muy difícil que sea y que no nos debemos de tener un camino, gracias